Hoy, hace la bienvenida a todos ustedes para la celebración de este evento para la proclamación, coronación de Shailin Espinosa, reina electa de la parroquia San Cristóbal por el periodo 2024-2025. Para esto, contamos con la presencia de muchas autoridades, muchos compañeros, líderes, lideresas de nuestra parroquia San Cristóbal. Es por eso que hoy es un orgullo, una satisfacción para mí estar aquí dando apertura a este pequeño evento que se va a realizar la proclamación, coronación de nuestra reina por el periodo 2024-2025, Shailin Espinosa González. Es por eso que es grato también tener personas invitadas como son la abogada Alexis Ajón, concejal de nuestro Cantón Quevedo. Aquí le pedimos por favor que se acerque a la mesa directiva. ...de nuestra compañera de siempre, de lucha, que hemos sido buenos compañeros, licenciada Yesenia Guevara. ...lea parroquial San Camilo, licenciado Lautaro Contreras. ...de nuestra reina de la parroquia, que hoy nos da el último adiós. Pero no adiós para siempre, porque ella igual ha estado pendiente de nuestra parroquia. ...搞oran por favor, y por favor, nuestra reina que hoy ya nos deja ...para que ocupe la sillita también ahí, por favor. ...la sillita también ahí, por favor. También quiero llamar a la compañera vicepresidenta de la parroquia San Cristóbal. Ella es la que ha estado atando hoy, estos días, para dar los últimos toques de este evento. Doña Leticia Burgos Franco. También quiero agradecer a todos los líderes y lideresas que forman parte de algunos sectores, sectores de todos de aquí en la parroquia San Cristóbal. Quiero agradecerles por su presencia aquí también. Gracias a todos ustedes para que este evento se haga efecto de este día. Bueno, con esto queremos comenzar con el primer punto. Tenemos las palabras de bienvenida y apertura del acto a cargo de la vicepresidenta de la parroquia, doña Leticia Burgos Franco. Compañeros, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué hermoso que de todo, casi todo, el sector de la nuestra parroquia San Cristóbal se encuentra. Cima 2, Chacha, muchísimas gracias, corazón. El pizal, también tengo mis compañeras y también las tengo. Está viviendo dignidad, Rosita, muchísimas gracias. Compañera de aquí, dame una suerte, no se me escondan, los militos. Muchísimas gracias, compañera Marcia, y aquí de la isla, mi querida Gloria Caicedo. Muchísimas gracias, corazón, siempre. Dentro de los corazones, Adán Colóxano, de la 12 de octubre. Yo sé que no es presidente, pero es un, exactamente, un morador de un sector muy bonito. Ex-presidente de la parroquia San Cristóbal. Buen presidente, señor. Fuertes aplausos para él. Don Cana Luisa, también la se me queda. También Cana Luisa, Julio Cana Luisa, un buen líder de esta parroquia. Don Miguel Ortiz, y lo tenemos también. Ex-también parroquia todo él. Gracias. Bienvenida, bienvenida aquí a mi abogada hermosa, muchísimas gracias. Hermosa, mi licenciada Yesenia, compañero Lautarito, la reina, y no se me queda atrás, mi Yomaira, Elena María. Así es, señora, aquí estamos presentes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes al público presente, bienvenidos y bienvenidos todos a la proclamación y coronación de la reina de nuestra parroquia. A la Sanctea Parroquiana Cristóbal se complace en dar apertura este magno evento. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día lleno de mucho glamour, ya que hoy contamos con una nueva soberaná de nuestra parroquia. Esperamos que el mismo sea a grado de cada uno de ustedes. Agradecemos a todas las personas y entidades que se han colaborado con ustedes y las aportaciones para que este evento tenga un mayor gracias. Que se lo merece nuestra soberaná. Nuestros agradecimientos especiales también a los padres de nuestras hermosas reinas. Por brindar el apoyo, ya que sin ellas no sería este gran evento. Bienvenidos y bienvenidas esta tarde rosa para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Que hagan el ingreso nuestra reina electa, Saylin Espinosa. Ella es del sector Elena María, graduada en la unidad educativa Nicolás Infantería. Fue de líder a reina de la parroquia por unanimidad por los líderes radiales de la parroquia San Cristóbal. Por el periodo 2024-2025. Sus objetivos son apoyar a todas las asambleas radiales para traer una ayuda social y obra pública a todos los sectores más vulnerables de nuestra parroquia. Ella es Saylin Espinosa González, reina electa de nuestra parroquia. Por color, que nos ayude para que ingrese acá en el escenario. Ella es Saylin Espinosa González, reina electa de nuestra parroquia. Bien acogida, como lo es Elena María. Aquí está su presidenta, Llamayra Santillán, es la que está dirigiendo este sector. A nuestra reina, que ya nos abandona en esta época que ha estado de un año. Queremos ver si nos da unas palabritas, ya que hoy ha sido el último, su último día. Por favor, ella es Anneliese Intriago Alvarado. No, pero estábamos extraídos por otro lado. Gracias a todos los que han sido el único presente y organizadores de este evento. Agradezco mucho por todo el apoyo durante el periodo de mi reinado. Espero que se siga trabajando por el bienestar de nuestra parroquia. Y muchas gracias a todos. Gracias. ¡Aplausos! 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 Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. A mí me gustan las mujeres, escuchando una palanca, y darle gusto a mis placeres, a mí me gusta la barranca. A mí me gustan las mujeres, a mí me gusta la barranca. Gautaro Contreras, permítame, Gautarito, por darme la oportunidad de compartir esta maravillosa tarde con cada uno de ustedes, mis queridos y estimados líderes de las diferentes asambleas barriales de esta progresista parroquia San Cristóbal. Con su presidenta en la cabeza, la vicepresidenta en la cabeza de esta tarde, la compañera Leticia Burgos, quien fue muy gentilmente a mi señor de la invitación a través del compañero Miguel Ortiz. En segundo lugar, agradezco la oportunidad que me acaban de dar en esta tarde para proclamar a la mujer que no basta observarla, sino que a su reflejo lo dicen todos. Gracias por la invitación y por acompañarte en esta tarde a nuestra querida, bella y hermosa concejal Alexi Ajón, quien se merece estos aplausos. Es una mujer que va a ir a trabajar en diferentes sectores, con varios dirigentes, no solamente de San Cristóbal, sino también de San Camilo a la que yo me veo, Yesenia Guevara. También expresidente de la Asamblea Local Cantonal de Quevedo, y que hoy nos honra con su presencia en este maravilloso evento, que es muy importante para cada uno de ustedes, como líderes de la parroquia San Cristóbal. Nuestra querida reina saliente, mis más sinceras felicitaciones, aunque atrasadas, pero ahí le llegan al corazón. Sé que el trabajo que ha venido realizando durante un año en diferentes sectores de su parroquia. A su señor padre, por ese apoyo que siempre le ha venido dando en cada una de las actividades que se ha propuesto y ha cumplido con su comunidad. A la Policía Nacional, por acompañarme en esta tarde. Gracias por estar acá presente, apoyando a la ciudadanía donde siempre deben estar. A la comunidad en general, a los comerciantes, al pequeño, al grande, al DJ, a todos agradecidos y bendecidos por Dios, que hoy nos ha permitido estar reunidos en esta tarde para celebrar y coronar, o sea, celebrar la fiesta en nuestra parroquia y coronar a nuestra bellísima reina ya de la parroquia San Cristóbal. Que no basta decirlo, sino que verlo con ese reflejo que ella tiene, que brilla por luz propia en esta tarde. Y no solamente en esta tarde, sino todos los días de su vida. En la que hoy me han dado esa responsabilidad para proclamarte como la mujer más representativa de la parroquia San Cristóbal. Como la mujer más sublime, dulce, encantadora. Y que estoy seguro que le vas a hacer honor a esta responsabilidad que te acaban de entregar en este día tu pueblo, tu gente, tus amigos, especialmente tus padres, que aceptaron la responsabilidad de que seas reina de esta hermosa parroquia como lo es San Cristóbal. Estoy seguro que en el transcurrir de este año vas a dejar tu mejor legado para que la gente te recuerde. Por lo que eres y por lo que vas a hacer en beneficio de cada uno de ellos. Mas no te recuerden por lo que no vas a hacer o por lo que no hayas hecho. Deja un buen legado para que te recuerden por las cosas buenas y por lo hermosa que eres. Por lo inteligente y sobre todo lo dulce que tiene tu corazón en tu interior de tu cuerpo. Hoy te proclamamos reina de la parroquia San Cristóbal, Lady Espinosa. Lady, hermoso nombre, que lo lleva una mujer muy trabajadora, una mujer muy social, una mujer muy amable, encantadora, que siempre le ayudó la ayuda social. Si se han acordado, aquí pasó una terrible tragedia hace muchos años, la encantadora Lady. Diana de Gales fue, ¿no? Diana de Gales. Te relaciono con ella porque estoy seguro que vas a seguir los pasos de una buena mujer en dejar ese buen legado para que la gente te recuerde que hoy te proclamamos reina de la parroquia San Cristóbal. Sin más palabras, entregamos... ¿Qué me toca? ¿La cinta? ¿Qué le tomo? ¿La cinta o solamente las palabras? Díganme ustedes, ¿no? ¿O invitamos a la persona que va a poner la cinta? A la vicepresidenta. Invitamos a la vicepresidenta que ponga la cinta en esta tarde. Recibimos con esos aplausos a mi querida Leti Burgo. Una mujer encantadora, trabajadora, colaboradora. Ahorrativa también, ¿eh? Muy agradadora en mi lugar. Una mujer que ha trabajado por muchos años para nuestra parroquia. Ella ha sido presidenta de la comisión de fiestas. Siempre ha estado activa en todo lo que es la parroquia. Activa en estos eventos. Por eso, pido un aplauso para nuestra vicepresidenta Leticia Burgo. También, a Roquevedo. Por favor, para que le coloque la corona. Eso, caballero. Muy bien. Muy bien, lo felicito. Ahora, la foto. Muy bien, esto es. Muy bien. Muy bien, esto es. Muy bien, esto es. ¡Suscríbete al canal!